La cédula de los 55.000 Ambas son cosas, a más de absurdas, que hacen ver claramente que todas las sospechas que nos dejó el señor Registrador sobre la manera nunca bien explicada por las cuales se le traspapelaron más de un millón de votos en las elecciones del 13 de marzo eran ciertas y no gratuitas. Solo a un funcionario público que pasa por las que pasó en un certamen electoral de la magnitud del vivido ese 13 de marzo y apenas simusite que fueron errores de los jurados en el manejo del formulario de 14, se le puede ocurrir que los 50 millones de colombianos podremos todos tener con qué pagar los 55.000 pesos y en especial tener tiempo para hacer las benditas colas que se formarán en las siempre lentas oficinas de la Registrador. Suponiendo que las oficinas de ese reino, aparte de la institución republicana que es Colombia, funcionaran todos los días, inclusive domingos y feriados, tendremos 580 días para los 50 millones de celulados, porque supongo que allí se cuentan los jóvenes y los niños que tienen tarjeta de ID. Es decir, que cada día deberíamos expedir casi 90.000 cédulas. Ya habrán ensayado la operación y lo que eso significa para la misma Registraduría y para los ciudadanos. Y si no van a cambiar de tarjeta a los jóvenes menores de 18 años, ¿cuántos son entonces los millones de ciudadanos aptos para recibir la digital? ¿O todavía los estarán tratando de extraer de los datos de las elecciones celebradas en marzo y junio o del censo nada creíble del DANE? Y en cuanto al costo que debe pagarse por cada cédula, ¿sabrán en la Registraduría que con esos 55.000 pesos existen muchos millones de colombianos que deben dejar de comer al menos un día a la semana para ahorrar esa suma? ¿O será acaso que en la cacareada e inhumana Petro Reforma, donde se ordena una nueva dieta para los colombianos pagando IVA por el salchichón y la gaseosa, van a incluir un artículo donde garanticen el pago de esos 55.000 pesos a cada ciudadano? El circo está como para comprar la boleta antes de que se agoten. Gracias. 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 Gracias.